Señor, mi Jesucristo, nunca hay una novia que sea como yo. Nunca hay una novia que sea como yo. Te la pido, te la pido, te la pido, te la pido. Mi corazón te la juego, te leí con el secreto, con el tratador. Corazón, corazón. Señor, mi Jesucristo, nunca hay una novia que sea como yo. Señor, mi Jesucristo, nunca hay una novia que sea como yo. Te la pido, 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 te la vuelvo a pedir. Te la pido, mi Jesucristo, por favor, te la pido, 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 te la pido. Eres mi amigo, no hay una novia que sea como yo. Jesucristo, porque había una novia que se acomodó al Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Muchas gracias, no le bendiga, cuando le habló con usted un estado, voy por la iglesia, con la pastorea, después de Cristo, mi pastor, Luis Aguilera. No le bendiga, cuando, busquen a Cristo, porque ven es pronto, respienta.